Les habla Vicente Pérez Rosales, una voz amiga que ustedes no conocieron, una voz amiga que les habla desde el más allá, una voz que quiere hablarles una vez más del sur de Chile, de esa tierra de promisión tantas veces cantada por miles de poetas, paleta de belleza sin par, emporio oculto de riquezas, visión de pocos, realidad para muchos. Hace cien años, cuando recibí en mis manos la difícil tarea de colonizar ese querido girón de la patria, comprendí la importancia que ella tendría para Chile, y me entregué a esa obra con toda la energía de mis cuarenta años. El sur de Chile de aquel entonces, áspero, rudo, salvaje, oponiéndose con la más fiera resistencia a los esfuerzos conquistadores del hombre para penetrar en los sectores de su milenaria formación geológica, y para poner las inmensas reservas de riqueza que encerraban sus entrañas, que guardaban sus bosques y sus ríos, al servicio del progreso y del adelanto de la humanidad. Si no hubiera sido por la constancia, la energía y el sufrimiento de sus hombres, el sur de Chile no habría llegado a ser lo que mi mente soñó. Hoy es una adorada realidad. Hoy Valdivia, Puerto Montt, Osorno, Temuco, Puerto Varas, lucen la gallardía de su adelanto, la fuerza de sus industrias, la pujanza de sus hombres. Y yo, desde mi pedestal de piedra, contemplo mi obra. Y pienso, si ustedes hubieran podido estar conmigo una mañana cualquiera del año 1847... ¡Gracias! ¡Gracias! Trate usted de averiguar el nombre. ¡Qué raro! No es ni el Germán ni el San Pauli. Parece que dijera Flora o Flora. ¿Flora? Sí. Bueno, ¿y qué piensa hacer usted, don Vicente, con ese grupo de inmigrantes? Muy sencillo. Buscarles tierras también. Radicarlos. Tierras sobran. Lo que se necesitan son caminos para poder llegar a ellas. Caminos. Caminos. He aquí todo el problema. Si no fuera por la falta de ellos, ubicaríamos a toda Europa en esta tierra. Como agente colonizador del gobierno, venceré a la selva y la convertiré en un emporio de riqueza. Es decir, ellos la convertirán. Porque en cuanto pisen esta tierra, la querrán tanto como nosotros. Nadie ha luchado como usted, don Vicente, por traer esta inmigración. Yo y Bernardo Filippi, que están en Europa. Él me ha anunciado la salida de 300 personas en el German, el San Paul y la Susana. Pero de este barco, no tengo la menor noticia. Número tres. ¿ieves de esto? Tranquilo. ¿Quieres crecer? No se extrañe de nuestra inquietud, señor. Hemos venido por nuestra cuenta. Yo he organizado esta expedición de la cual don Bernardo Filippi no sabe nada. ¿No nos van a recibir por no haber venido por conducto oficial? Esto es lo que nos tememos. Bueno. Sea por conducto oficial o no oficial, sed bienvenidos a esta vuestra nueva patria. Hay una ley chilena generosa y clara que establece la forma como debemos recibiros, atenderos y ubicaros en nuestro suelo. Porque vosotros significáis un nuevo elemento de vida y de progreso para nuestro país. Señor, considero mi deber deciros algunas palabras en nombre de mis compañeros. No os extrañéis de que hable bien el español. Era profesor de lenguas latinas de Nueva York. Somos 50 hombres, 10 mujeres y 5 niños. Éramos 50 jóvenes. Uno de nuestros hombres murió en la travesía. Su cuerpo fue sepultado en el mar. Pero su espíritu está aquí entre nosotros. Está allí, junto al de su mujer. Cuatro meses ha durado el viaje. Y a través de las tempestades y los sufrimientos, un juramento nos ha nacido a todos desde el fondo de nuestros corazones. Y es este, Señor. Seremos chilenos. Seremos chilenos. Honrados y laboriosos como el que más lo fue. Honrados y laboriosos como el que más lo fue. Unidos a las filas de nuestros nuevos compatriotas, defenderemos nuestro país adoptivo contra toda agresión extranjera. Con la decisión y la firmeza del hombre que defiende a su patria, a su familia y a sus intereses. ¡Viva Chile! ¡Viva! Poned pie en vuestra patria y que seáis felices y buenos ciudadanos. ¡Viva Chile! ¡Viva! He querido festejar vuestra llegada con el mejor banquete que he probado en mi vida. El curante. Se hace un hoyo en la tierra. Se coloca una gran cantidad de piedras y sobre ellas una fogata hasta que las piedras estén al rojo. Se retira luego la fogata y sobre las piedras desnudas y rojas como brasas, se desparraman los canatos de mariscos y otros alimentos. Todo se cubre con ramas de lechos y hojas de nalca o pangue. Y encima, finalmente, se tapa con esas champas de césped puestas al revés. Los alimentos se cuecen con su propio vapor y para todos los gustos. ¿Y después? ¿Después? ¡A comer! ¡Basta ya de canto! Vámonos todos a dormir. Mañana, mañana con las primeras luces del alba, empezaremos nuestra nueva y verdadera vida. Vámonos todos a dormir. Vámonos todos a dormir. Gracias por ver el video.